Como galaxias sin estrellas, como un zapato sin su media Cuando me faltas tú, faltas tú, vivo a medias y faltas tú Como una calle sin el ruido, o algún ejemplo parecido Cuando me faltas tú, faltas tú, tan jodido si faltas tú Quedé tan incompleto con tu adiós, no quiero ser uno en una mesa para dos ¿De qué me sirve que haya fiesta? Si te llamo y no contestas Porque me faltas tú, faltas tú, que haces más de un mes Que soy un cero a la izquierda, que salirme sabrá mierda Porque me faltas tú, faltas tú, yo no sé estar bien si faltas tú Si faltas tú, si faltas tú, yo no sé estar bien si faltan tus besos Tan ausentes, regreso al mismo hueco siempre Del que nunca escapó por más que lo intente No tengo planes de olvidarte todavía, de tus mensajes aún tengo la mayoría Solo borrarse con el que te despediste, porque cada que lo miraba siempre me doblía Ya estoy cansado de escribir canciones tristes, y de vivir con 10% de energía No voy a ser el pedador que no te hiciste, llevo pensando todo el día ¿De qué me sirve que haya fiesta? Si te llamo y no contestas Porque me faltas tú, faltas tú, que haces más de un mes Que soy un cero a la izquierda, que salirme sabrá mierda Porque me faltas tú, faltas tú, yo no sé estar bien si faltas tú No importa el mes ni la estación, igual tú aquí te esperaré Por más que tú digas que no, yo sé que sí vas a volver Porque eres un alumno y yo, ¿cómo es que te voy a perder? ¿Cómo aceptar que se acabó? ¿De qué me sirve que haya fiesta? Si te llevo y no contestas Porque me faltas tú, faltas tú, que haces más de un mes Que soy un cero a la izquierda, que salirme sabrá mierda Porque me faltas tú, faltas tú, yo no sé estar bien si faltas tú No No Gracias por ver el video.